Hola hermoso Voy a ir, voy a gustar vivir, mira A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una gota puede vencer la sequía Y para qué lograr, pa' qué Si duele una pena se olvida Y para qué sonreír, pa' qué Si así es la vida hay que vivir, la, 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 la Voy a herir, voy a bailar, vivir, vivir, la, la, la Voy a herir, voy a gustar vivir, mira, la, 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 la Eso! Eso! Voy a vivir el momento, paraíso de este niño Voy a estudiar el silencio, para controlar el camino Y para qué ignorar, pa' qué Se doy una vida, se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Se doy una vida, se olvida Voy a reír, voy a bailar Voy a reír, voy a gustar Vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué sufrir? Voy a reír, voy a bailar Siempre y bailar y gozar, que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar Baby, sigue siempre y pa'lante y no me hares pa' atrás Voy a reír, voy a bailar Voy a reír, voy a bailar Voy a reír, voy a gustar Vivir, vivir, la, 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 la Alesto, muchas gracias, adiós Voy a reír, voy a reír, voy a bailar